del Señor Jesús, amén. Que nuestro Señor Jesús les bendiga en esta hermosa noche, amén. Vamos a dar inicio a este democional para gloria y honra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué no oramos en esta hora y dándole gracias al Señor Jesús? Una semana más, gloria al Señor, que el Señor nos ha permitido grabar una vez más delante de Dios y delante de cada uno de los que nos están viendo, agradecemos a Dios, amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Dios bendito, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, oh Dios mío, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a comprenderla, Señor Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén. Y amén, Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en un versículo muy conocido dentro de los evangelios, evangelios según San Juan, San Juan 3, 16, amén. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, que crea en Él, no se pierda, más tenga vida eterna, porque Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad, viene a la luz, para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Igual Evangelio 1, 1, 1, Evangelio de San Juan 1, 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ellas. Señor Jesús, te damos gracias, Dios. Por tu infinito amor, Señor, por tu misericordia. Por tu gracias, Señor, hoy estamos aquí reunidos, Señor. Adorándote, y bendiciendo, y exaltando al único, sabio y soberano Dios. Gracias le damos, Espíritu Santo, por permitirnos una vez más estar delante de tu presencia, oh Rey. Gracias, Espíritu unmamado. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén. Un versículo muy conocido dentro de los Evangelios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, amén. Vamos a hablar un poquito acerca del amor de Dios para con el hombre, amén. Porque de tal manera, o sea, que este amor que Dios ofrece es un amor inagotable, es un amor tan grande que ningún ser humano o cosa creada puede dar semejante amor como Dios. Lo más parecido al amor de Dios es el amor de una madre hacia sus hijos, amén. Pero no llega a la estatura del amor de Dios, amén. Gloria al Señor, porque el amor de Dios, gloria al Señor, es inexplicable, no tiene una explicación alguna de por qué un Dios santo, de por qué de un Dios todopoderoso, de un Dios grande, majestuoso, creador del cielo y de la tierra, ama al ser humano. Gloria al Señor, dice la palabra de Dios en los salmos, que ¿quién es el hombre para que lo hiciste? Si el hijo del hombre, gloria al Señor Jesucristo, lo hiciste poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de favor, amén. Nosotros somos de un rango, se podría decir, hay jerarquías, gloria al Señor. Sobre todo está en nuestro Señor Jesucristo, amén. Después siguen los arcángeles, los ángeles, los serafines, los querubines, y hasta el final, el ser humano, amén. Pero dice la palabra, porque de tal manera, amor, o sea, un amor inagotable. Alguien, gloria al Señor, que nos ama, da su vida, dice la palabra, por sus amigos, amén. Gloria al Señor, a pesar de que nosotros somos desobedientes, a pesar de que le hemos fachado a Dios, desde un principio quebrantamos la ley de Dios al desobedecer el mandato de Dios, gloria al Señor. Y hemos venido, gloria al Señor, recordemos que en el Antiguo Testamento se cometieron barbaridades, Caín mató a Abel, el asesinato, adulterios, gloria al Señor Jesucristo, gloria al Señor Jesucristo, miedos, temores, todo el hombre es imperfecto, amén. Pero el hombre imperfecto es amado por un Dios perfecto, por un Dios todo. Porque dice en la Biblia que Dios es amor, evangelios, digo, carta a Juan, Dios es amor. Y el que no ha conocido a Dios, no sabe amar, no sabe que es el amor, amén. Pero el amor de Dios no lo podemos, no lo podemos explicar. Este versículo es muy conocido, porque de tal manera, o sea, de tal manera, Dios amó a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda más, tenga vida eterna. O sea, gloria al Señor, que Dios, como, como el Señor, Dios en su manifestación, como Padre, gloria al Señor dio, gloria al Señor a su Hijo, a Jesús, gloria al Señor, como un sacrificio para que el hombre pudiera tener otra vez ese acceso a Dios, amén. ¿Quién de nosotros, gloria al Señor, daría un Hijo por un ladrón? ¿Quién de nosotros daría un Hijo por un brujo, por un homicida, por un gloria al Señor, por alguien de la delincuencia? ¿Quién daría a su Hijo y lo entregaría para que lo matasen, para que lo humillasen, para que lo clavaran en una cruz? ¿Quién de nosotros? Nadie, por lógica y por razonamiento humano, nosotros no entregaríamos a un Hijo en sacrificio. Por ejemplo, gloria al Señor, que ladrón me se merecía la cárcel, ah, no, pero, no, pero, no te preocupes, no te preocupes, que mi Hijo vaya a la cárcel, porque, ¿verdad que no? Nadie, nadie en su capacidad intelectual, gloria al Señor, entregaría a su propio Hijo para salvar a otro de algo que merece, amén. Pero esa es la palabra que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Dios creó al hombre y Dios, gloria al Señor, lamentablemente el Satanás, que el Señor Jesús lo reprenda, nos quitó, gloria al Señor, la relación que teníamos con Dios. Pero ahora Dios hizo un plan de salvación para que el hombre pudiera tener acceso otra vez a Dios, amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, dice la palabra, y todo aquel que en él cree, será salvo, amén. O sea, gloria al Señor que Dios envió a Jesucristo a este mundo, gloria al Señor para que lo matasen, y ahora el hombre solamente le basta creer en Jesucristo para poder tener una esperanza de salvación, amén. Una esperanza de vida eterna. Ahora, ahora se oye fácil el Señor Jesucristo, pero lo que costó nuestra salvación, lo que costó nuestra libertad, lo que costó nuestra alma, la sangre de Jesucristo, costó la salvación de este pecador. Yo no merecía que Jesús derramara su sangre, yo no merecía que Jesús lo humillaran, gloria al Señor. Yo no merecía, gloria al Señor, que a Dios lo azotaran, que a Jesús lo azotaran, que le pusieran unas coronas de espinas, que lo clamaran, que lo destacaran con la gloria, con la lanza. Yo no merecía ese regalo de Dios, yo no merecía ese don de Dios, pero sin encambio Dios lo dio, dio su vida, Jesús dio su vida, por rescate por muchos. Y ahora es tiempo de recibir a Dios en nuestros corazones, porque el que cree en el Señor tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea, gloria al Señor, que si usted no ha creído, gloria al Señor, va camino al infierno, va camino a la perdición. Pero hoy que tiene vida, hoy puede decir, yo creo en Jesucristo, y seguir los pasos del Maestro, y seguir esos pasos. Oh, hijo de Dios, y esta es, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Oh, santo, o sea que el hombre por naturaleza, el pecado corrompió al hombre, el pecado le trajo maldad al hombre en su corazón. Porque se quemaron más las tinieblas que la luz Porque la luz del Señor Jesucristo Porque sus obras eran malas Más a todos los que viven la luz del Señor Jesucristo Es para que sus obras sean hechas en Dios Amén Ahora el corazón del hombre está lleno de pecado Fornicación Las tibias, idolatría, hechicerías Enemistades, pleitos, iras, contiendas Disinciones, orgías Oh, robo Oh, asesinatos Oh, enfermedades Aleluya Todo esto está en las tinieblas Pero ahora, hoy viene la luz de Jesucristo Cuando nació Jesús Dice la palabra de Dios De los magos Gloria al Señor Vieron la estrella Vieron la luz Que se reflejaba en el cielo Y millares de ángeles cantaban Gloria al Señor Os ha nacido en la ciudad de Belén Un salvador Un salvador Es el Cristo Gloria a Dios en las alturas Y paz en la tierra A los hombres de buena voluntad Aleluya O sea que cuando Cristo vino Vino a traernos luz Vino a traernos Hoy recobramos la visión Antes estábamos así Antes sin luz Así No veíamos nada Pero ahora A la venida de Jesucristo Hoy ya tenemos luz Y hoy podemos ver con claridad ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¡Hacia Dios! ¡Hacia el cielo! ¡Le avanzas al Rey! Y en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Y esto era en el principio Porque ahí estaba Dios Dios mismo vendrá Y os salvará Dice la palabra Que él se despojó Siendo Dios Se despojó de a sí mismo Tomando forma de siervo Gloria Y habitó entre nosotros Gloria al Señor Jesucristo Gloria al Señor Y se hizo obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Gloria al Señor Jesucristo Oh El mismo Dios Se manifestó en carne Oh Gloria al Señor A lo que se le llama El Hijo de Dios Es la manifestación de Dios Gloria al Señor Es la manifestación de Dios Que es el Hijo de Dios A mí la carne Y el mismo se hizo siervo Y él nos salvó Y él nos amó Mas Dios muestra su amor Para con nosotros En que aún siendo pecadores Cristo 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 murió por nosotros Aleluya Cristo murió por nosotros Ahora por su muerte tenemos vida No es que nosotros le amemos primero Sino que él nos amó Él nos dio vida Cuando yo merecía muerte Porque la paga del pecado es su muerte Maladad viva de Dios es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Oh Y vimos su gloria Y vimos su gloria Gloria como en un ingénito hijo del Padre Gloria al Señor Hoy podemos ver esta gloria Hoy podemos ver su gloria Hoy podemos ver su amor Reflejado en nuestras vidas Porque con tan solo estar grabando Desde lo que usted esté viendo este video Ya es por el amor de Dios Por el amor de Jesucristo El Santo de Israel Y levantas el Rey 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 Señor Jesús Y vamos a orar en esta hora Vamos a orarle y pedirle al Señor misericordia Pedirle al Señor Jesús Y darle gracias por esa muerte Gracias por esa muerte En la cruz del Calvario Que hoy puedo tener vida eterna Señor Jesús Dios y Padre Santo Te damos gracias Padre malo Por tu bendición Señor Por este amor tan grande Por este amor tan grande Señor Jesús Que nos permite Señor Estar delante de ti Oh Rey de Israel Gracias Dios mío Gracias Espíritu Santo Por permitirnos Señor Estar en este lugar Señor Predicando tu palabra Predicando tu Evangelio Señor Jesucristo Gracias le damos Señor Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias por tu muerte Hoy tengo vida Señor Gracias Señor Jesucristo Gracias Espíritu Santo Gracias Jesús Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Gracias mi Señor Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús En la cruz diste tu vida Me entregaste todo ahí De tu amor has derramado En mi corazón No saber agradecerte Lo que has hecho por mí Dios lo quiero darte ahora Mi canción Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Amén 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 Gracias Padre Gracias Señor Jesús Por permitirnos Señor Estar Delante de ti Oh Rey Gracias Amén 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 El Señor les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, amén, gloria al Señor Jesucristo, gloria al nombre del Señor Jesús les bendiga.